Música Cuéntenos rapidísimo, ¿ustedes les gustaría comer algún día sano, así padre, una ensaladita, algo rico? Sí, sí ¿Qué les parece si yo les regalo unos pases para saladez? ¿Han ido a saladez? No ¿Han ido? Es una buena oportunidad para que vayan y bueno, nosotros les vamos a regalar dos pases, ¿te parece bien, carnal? Para que ustedes lleven a sus novios, al papá, al hermano, ¿les parece buena idea? Pero para todo esto hay una dinámica rapidísima para ganárselos Dime, ¿cómo sería una comida sana? En tres, dos Tú, tú, tú tienes ya Con manzanas, lechuga, garbanzos, crema, limones y tomate Ok, creo que dijo toda la verdulería Entonces, está chido, se los han ganado, la verdad se los han ganado A ver, aquí tienes tu pase y tu pase Esperamos que se diviertan ensaladinos Tienes que decirnos en cinco segundos, ¿cómo harías algo nutritivo y delicioso para comer? ¿Te late? De jamón, lechuga, este, tomate Muy bien, eso yo digo que es un buen sándwich, la gente está nutritivo, te has ganado tu pase A ver, un sándwich de, con una pechuga de pollo, algunas verduras, este, y listo, pan integral Perfecto, pues con eso se ha ganado él un pase para ir a Saladet Así como él, también pueden ir ustedes a comer a Saladet Y nosotros continuamos a través de otra televisión ¿Les gustaría saber todo lo que es Saladet? Unas saladas ricas, agua, pues la neta que está bien fortificada de tanto, de tanto punch, ¿no? Claro, para probar el lugar Mira, la única temática para ganarte estos pases es simple Entre los tres, en menos de diez segundos nos deben decir un platillo nutritivo y que sepan muy rico En tres, dos Ensalada César, contiene ensalada, este, perdón, lechuga romana La de hoja un poco más grande Quesos, jitomate, un poco de cebolla, aguacate, aderezos Algunas le prefieren acompañar con nuez y un poco de caramelo para darle sabor ¿Qué más podría hacer? Creo que estudian gastronomía, nos jugaron chueco, ¿no? Vaya, ¿qué te podemos decir, no? Queremos comer sano Eso es todo, pues bueno, ellos se lo han ganado, la verdad Les damos un pase a cada uno de ustedes para que vayan y disfruten de la Saladet y de toda su magna gama de platillos nutritivos Tres, dos Un sanduistán integral, jamón de pavo, este, ensalada, jitomate y pues su cebollita Saladet, eso no, porque ya sería algo no muy nutritivo Pues mira, con eso señora, ¿se ha ganado un pase para ir a Saladet? La ensalada de pollo, este, con lechuga, jitomate, este, no sé, aceitunas, eh, pepino, este, ya dice Aquí tienen sus pases para que vayan con el novio, con la mamá, con el hermanito, para que se vayan y disfruten de Saladet Empezamos en tres, dos Pechuga asada, con ensalada de, este, puede ser de lechuga, este, jitomate, cebolla, este, no sé, germen de trigo, limón Claro, este, jitomate, no sé, una ensaladita así rica, ¿no? y pues una sopita de verdura Pues mira, ahí está, la verdad, es algo, este me antojó, carnal Entonces, la de aquí nos vamos a hacer eso, es lo que digo, ya lo tenemos grabado, entonces ya le copiamos la, la receta A ver, le hago entrega de su pase a Saladet Y así como ella, ustedes también pueden comer sano a través de Saladet Y nosotros continuamos a través de Ultra Televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!